¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Ya sé dónde has estado, por qué no has subido video en casi tres semanas. La verdad es que estoy muy apenado con ustedes. No tenía previsto esto que me acaba de suceder junto con dos amigos. De hecho ahorita no crean que no estoy haciendo nada. O sea, no crean que no he subido video porque me da hueva. No he subido video porque todas estas semanas he estado haciendo trámites, papeleos, poniéndome al corriente con la escuela, todo eso. De hecho ahorita estoy poniendo una maleta. Y este motivo del que estoy poniendo una maleta es porque me voy a Colombia. Antes de continuar con este video pues solamente les quería pues agradecer por los mil suscriptores que estamos ya. De hecho quería hacer un especial mil suscriptores así como lo hice con el de 500 suscriptores. Pero pues desafortunadamente no me dio tiempo. Este, de hecho ya llegamos a 1100 ya subimos bastante rápido por eso doblemente gracias. Me han apoyado, me han estado apoyando ahí aunque yo no esté pues frecuentemente en el canal. Y bueno pues más al rato, bueno yo estoy un día antes así que ustedes lo van a ver ahorita luego luego en un corte. Pero este, ya mañana que me vaya al aeropuerto y ya esté con mis amigos que es Antonio y Juan Carlos. Este, pues ya les explicaremos más detalles sobre cómo nos ganamos este viaje Zongo. Bueno que tal amigos ya es lunes 24, ya es la mañanita. Vamos caminos en el aeropuerto, aquí está mi compañero Antonio. Hola. Este, les íbamos a comentar sobre cómo es que nos ganamos esto, ¿verdad? Cómo es que nos vamos a Colombia de repente. A Colombia de repente. Lo vamos a resumir rápido. Técnicamente hicimos un proyecto de ciencias, lo metimos a feria, ganamos y nos vamos. La lluvia. 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 ¡Suscríbete al canal! El aeropuerto, la verdad, nos da algo de penita estar así porque somos los únicos retarders que están con un maldito celular en la mano, ¿verdad? Sí. ¿Ya listo para el viaje? No. Yo tampoco. Bueno, pues ahorita vemos que Tranzuki. Está muy bonito el maldito aeropuerto, veanlo, veanlo. Ya estamos aquí. Sí, de hecho hay mucho gringo aquí, ¿verdad? Mucho gringo. Sí, mucho gringo. Que de hecho nosotros parecemos gringos. Pero bueno, ahorita ya vamos a terminar de grabar, ya llegamos aquí. Tenemos que esperar más cuánto, como una... ¿qué? ¿Cuatro horas? Sí, son... Vamos a estar aquí unas cuatro horas, yo creo. ¿Sí? Cuatro horas. Sí, cuatro horas, lo dije a lo tonto, pero sí, vamos a estar aquí unas cuatro horas esperando a que salga nuestro vuelo. De ahí vamos a hacer una... ¿cómo se dice? ¿Una parada? Escala. Vamos a hacer escala en Panamá. Sí. Y pues yo creo que estaremos llegando allá como a las ocho de la noche, ¿no? Allá a Colombia. Y bueno, pues eso sería todo. Bienvenido, aquí vamos a dejar un poco de grabar y en el avión, pues ya este... Ya nuevamente vamos a grabar cómo nos caemos. Porque bueno, nadie les ha dicho que nosotros estamos destinados a morir en un avión. Entonces este... ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Ya estamos aquí. Hace rato les comentaba, estaba con mi amigo Antonio en el hotel, en el aeropuerto. Este... Ya estuvimos ahí esperando unas cuatro horas. Ya ahorita ya estamos en el avión. Ya este... Afortunadamente nos tocó ventana para que vean. También nos están dando lo que son... Nos están dando lo que son las indicaciones. Y pues... Nada. Vamos a hacer este... Creo que ya les habíamos comentado. Vamos a hacer este... Escala en... Panamá. Y pues a ver qué sale esto. Estamos a punto de despegar. Estamos a punto, la verdad ya me dieron... Ya me dio posa, ya... Ya me dio mucha cosa. Estoy emocionado. Pero también no estoy muy así... Expresivo porque... Como hay gente al lado mío, hay gente de adelante, hay gente de atrás y todo. Pues sí como que... Están así como de este tipo que está haciendo, ¿no? ¿Por qué está grabando? No sé si se pueda grabar. La verdad me la estoy jugando. Pero esperemos que sí. Ahorita yo les enseño... Disculpen si estoy distraído, es que ando viendo el avión. De hecho, ahorita me acordé mucho de lo que es la película de Guerra Mundial Z. Si la han visto ya sabrán por qué. Ojalá no pase nada por... Ojalá no pase nada de ese estilo. Y allá zombies. Bueno, no, estaría chido que verá zombies. Estaría chido. Ahora sí ya se están encendiendo las hélices. Bueno, las turbinas del avión. Ya me dio cursa. Pues parece que todo está muy guay. Todo está muy cool. Parece que ahora sí ya después de mil horas ya vamos a despegar. Así que... Espero no se caiga esta porquería. No, 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 no. Estoy a cinco segundos de sentir esos orgasmos múltiples que les dije. Pero la risa porque... La chica que está aquí alante... Creo que... Me está escuchando. Y se está riendo. Ya se me está yendo la luz Preparados 3, 2, 1 Y se cae el avión Ya casi Luma Y se cae el avión Y se cae el avión Y se cae el avión ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Aterrizamos bruscamente Damas y caballeros santos, bienvenidos a la ciudad de Panamá La hora local 5 y 35 de la tarde Estaremos en pista los próximos minutos Por favor, permanezca sentado Con su cinturón de seguridad ajustado Y todo el equipaje de mano guardado Hasta que el capitán apague la señal La hora local 5 y 35 de la tarde La hora local 5 y 35 de la tarde La hora local 5 y 35 de la tarde ¿Verdad? Ya por fin llegamos a Colombia Ya estamos aquí Estamos ahorita en una ciudad Que se llama Río Negro Creo que se llama Río Negro Nosotros vamos a Medellín A Medellín Ahorita vamos camino para el hotel Voy a parar la grabación porque aquí no se ve nada Así que Ahorita nos vemos en el hotel Ahora si amigos ya llegamos al hotel ¿Cómo están? Ahorita ya no estamos Ya no estamos registrando Vean Si vino Amigos ya estamos aquí en nuestra habitación Estamos realmente asombrados ¿A poco no? Si Nos tocó una habitación realmente muy guapa Déjenme se las enseño Miren Aquí es donde Vamos a Hacer nuestras cositas No es cierto Ahí es donde Betoño y yo vamos a dormir En la cama Está guau Está muy guau Cressis 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 Yolo Cressis Cressis Wow 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 Oh SI Tenemos que bajar la recepción ¿Por qué? Porque tenemos que ensayar nuestro proyecto Que vamos a exponer En la feria de ciencias Me cago en tu puta Este, tenemos que bajar a recepción Que me grabas, ¿verdad? Ya, 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 güey, ya, lo siento Este, tú, tú, tómate fotos Yo me acuesto en la camita Este, tenemos que bajar a recepción Porque, pues Tenemos que exponer y este Oh, yeah Tenemos que exponer mañana Y ya se nos olvidó toda la maldita exposición Y Pues, ahorita yo ya quería Descansar, la verdad, fue Estuvo pesado el viaje, ¿no? Y pues El punto es que tenemos que bajar a recepción Odio La maldita fucking vida Ahorita Si podemos grabar algo más Pues ahí les estaremos Avisando, bueno, ahí estaremos grabando Ustedes lo verán De hecho, si quieren, si este, si apoyan este canal Les aseguro que subo un video Bañándome, o sea No hay pedo Este No es cierto Subo un video bañándome Tú también No 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 me voy a bañar No me voy a bañar porque soy puerca Soy una puerca Ese guanda de putos O sea, no sé putos Bueno, yo que Yo ando grabando, así que No te vas grabando solo en el avión Así que no te Este Es porque me daba pena Porque la gente se me quedaba viendo así como de Ay, este pendejo, güey ¿Por qué este güey graba? Entonces, pues sí, como que me daba penita, ¿no? Es por eso Pero bueno, ya no los hago más Bolas Ya Ya Adiós Me desconecto Bye Chau